Bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. Un poema de Bertolt Blecht, muy difundido a través de una canción de Silvio Rodríguez, habla de los hombres buenos, muy buenos y los imprescindibles. Esta clasificación, subjetiva por cierto, podría aplicarse de una manera similar a los escritores de novela negra. Las palabras del dramaturgo alemán brotaron en mi memoria mientras pensaba en la escritura de este capítulo. Supongo que cada lector debe tener su propia lista de imprescindibles, esos autores que de alguna manera brillan con luz propia en un inmenso firmamento poblado de buenos y muy buenos. El escritor del que yo les voy a hablar hoy es, a mi entender, un imprescindible de la novela negra argentina. Comenzó a publicar en 2006 y desde su primera novela se destacó como uno de los mejores cultores del género en nuestro país. Su pertenencia a ese selecto grupo se asienta en la excelencia de su escritura, la solidez dramatúrgica, la construcción de una verosímil galería de personajes y una fuerte presencia de la realidad política y social. Por eso este capítulo 122 de El dulce veneno de la novela negra está dedicado a Ernesto Mayo y su personaje, el perro Lascano. Pero ahora el operador Sergio Reynoso va a poner el primer tema musical. ¡Gracias! 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 Hay días en que el borde de la cama es un abismo de 500 metros, la repetición continua de cosas que no queremos hacer. Lascano querría quedarse en la cama para siempre o arrojarse al abismo, solo si el abismo fuera real, pero no lo es. Lo único real es el dolor, así se siente Lascano, esta y todas las mañanas desde la muerte de su mujer. Huérfano de niño, parecía predestinado a la soledad. Marisa fue una tregua de ocho años que la vida le concedió, argumento para seguir viviendo, recreo fugaz que finalizó hace menos de un año, dejándolo nuevamente varado en los bajíos de una isla donde se ganó con justicia su mote, el perro. Se lanza al vacío. La ducha le lava los restos del sueño que van aullando por el sumidero. Se viste, se caza la bersa, tanda, nueve milímetros en la sobaquera. Se acerca a la jaula, hábitat del pájaro, que es lo único vivo que le quedó de Marisa, y agrega una pizca de alimento en el comedero. Sale a la madrugada desierta, no amanece aún. La humedad es tal que siente, podría ir nadando hasta su auto. Las luces y sombras difuminan espectros en la niebla que todo lo envuelve. Enciende el primer cigarrillo del día. A medida que avanza en la esquina, va dibujándose el operativo. Dos Bedford Oliva del ejército chicanean la boca calle. Soldados con fal y ametralladoras. Un colectivo de línea con las puertas abiertas. Sobre el costado, de espaldas al personal militar. Con las manos alzadas, todos sus pasajeros aguardan en silencio el turno de ser palpados, y luego interrogados por un teniente con cara de niño feroz. Lascano cruza con indiferencia. Un recluta mira a su teniente como esperando una orden que no se produce, y vuelve a Lascano. Él responde con una mirada de mando, recta, bien adentro de los ojos, que le hace bajar los suyos. Lentamente despega el amanecer. Poco antes de llegar al garaje, los camiones militares pasan a su lado. En el primero han cargado a un muchacho y a una chica con vestido de flores que bien puede tener la edad de Marisa cuando la conoció. Le lanza una mirada de fugaz desesperación que le repica en la columna como si le hubieran aplicado los dos veinte. Y se la traga la niebla. Lascano enfila para la negra boca del garaje. Comienza el día. La rampa le recuerda uno por uno todos los cigarrillos fumados. Mientras el motor del Falcon toma temperatura, enciende el segundo y agarra el radiotransmisión. Quince a vaso. Cambio. Guau, guau. Cambio. Nos despertamos graciosos. Cambio. Si te hubieras pasado toda la noche acá, vos también estarías gracioso. Perro. Cambio. ¿Qué hay? Cambio. Tenés que presentarte en el 27 del Riachuelo. Cambio. ¿Dónde? Cambio. Avenida de Febrero, frente al lago del Autódromo. Cambio. ¿Y? Cambio. Investigá dos cuerpos tirados cerca de la banquina, del lado del río. Cambio. No será traslado. Cambio. No sé, arreglate. Cambio. Voy para allá, cambio y fuera. Les leí el comienzo de La aguja en El pajar, la primera novela de Ernesto Mayo. El protagonista es un comisario de la Policía Federal, Venancio, el perro lascano. La narración transcurre en Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, cuando el terrorismo de Estado secuestraba personas a plena luz del día para luego torturarlas, tenerlas en cautiverio, asesinarlas y en miles de casos ocultar sus cuerpos. Abajo, el ejército acaba de montar un cerrojo. Han cruzado un jeep en la boca calle. Dos uniformados se han apostado con ametralladoras en las esquinas entre las sombras. Tres más se han ubicado unos metros atrás y otros tres paran a los vehículos que pasan. Rebuscan en ellos, separan a los ocupantes, les exigen documentos y así, por separado, les hacen infinidad de preguntas. Están a la casa de contradicciones, armas, indicios, lo que sea. Una mínima sospecha los conducirá en el camión estacionado cerca a un interrogatorio más profundo, más apremiante, en alguno de los muchos chupaderos diseminados en la ciudad. Además de los cadáveres que los genocidas ocultaban, otros aparecían en diversos lugares acribillados. La dictadura atribuía esas muertes a supuestos enfrentamientos y calificaba a las víctimas como terroristas. En realidad, los cadáveres se exhibían como una advertencia para cualquier persona a la que se le ocurriera oponerse al poder militar. En los años posteriores a la dictadura, me preguntaba cómo se podía escribir novela policial en Argentina cuando las fuerzas de seguridad fueron partícipes del genocidio. La magnitud de la masacre hacía que cualquier crimen individual pareciera insignificante en comparación. Cuando leí La aguja en el pajar de Ernesto Mayo, me di cuenta que el escritor había encontrado una respuesta a mi interrogante. En el inicio, Lascano recibe la orden de investigar la aparición de dos cadáveres en el límite sur de la ciudad, cerca de Riachuelo. De entrada, el policía da por sentado que los cuerpos fueron dejados allí por los militares y por lo tanto es imposible hacer cualquier investigación. Sin embargo, al llegar al lugar, no encuentra dos cadáveres, sino tres. Hay una choza de lata y una huella de tierra entre el pastizal manchado. Se mete por allí unos metros, unos bultos en el suelo. Detiene la marcha, pone el freno de mano, desciende y los ve. Son tres cadáveres. Enciende el tercer cigarrillo. Se acerca. Dos de los cuerpos están húmedos por el rocío. Tienen las facciones borradas por infinidad de balazos. Los cráneos destrozados. Contiene una arcada. Advierte que se trata de una muchacha y un muchacho jóvenes que visten jeans y pullovers de cuello alto. El tercero es un hombre alto, de unos 60 años, fornido, panzón, poco pelo encanecido, viste traje negro y corbata, está seco y tiene un grito salvaje que la muerte le congeló en la boca. No lleva cinturón. Su cabeza está intacta. A la altura del estómago, una gran mancha de sangre le dibuja una flor en la camisa celeste. El tercer cadáver que Lascano encuentra presenta características diferentes a los otros. No parece haber sido ejecutado por los militares. Lascano sospecha que se trata de un asesinato común y que el criminal aprovechó la presencia de los otros cuerpos para dejarlo ahí e intentar ocultar su delito. El policía considera que si se trata de un crimen común tiene la posibilidad de investigarlo. Claro que también se plantea una pregunta que parece entrar en una zona peligrosa. ¿Cómo se enteró el asesino de la presencia de los cadáveres en ese lugar, aislado, antes que la policía? Pero antes de seguir con el libro, música. Por favor, Sergio Reynoso. ¡Gracias! 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 Jorge Navarro Repartamos el Funky Antes escuchamos en la introducción del programa también a Jorge Navarro haciendo Funk Yourself Lascano es un policía típico es absolutamente honesto se niega a participar de la corrupción que es norma en la fuerza que integra pero además se mantiene apartado del accionar del terrorismo de Estado seguramente por esas razones y pese a ser comisario no tiene tropa a su cargo y actúa en absoluta soledad la pregunta es inevitable ¿por qué la federal lo conserva entre sus filas en lugar de darlo de baja o matarlo? la respuesta se explica en la segunda novela de la serie Delincuente Argentino cuando el protagonista conversando con un jefe corrupto le plantea este interrogante y decime si no es por altruismo ¿por qué haces todo esto si yo no te sirvo para nada? te equivocas perro si todos fueran como yo estaríamos perdidos la policía es un gran negocio pero para que siga haciéndolo tiene que tener un mínimo de eficacia de existencia real hay tipos que no la ven que como no se dan cuenta de esta necesidad que no se avivan de que a los canas como vos hay que dejarlos que hagan su trabajo no hay que permitir que acumulen mucho poder porque ahí es cuando empiezan a generar problemas con sus ideales de esta manera Mayo construye un protagonista que es a la vez absolutamente atípico y verosímil Lascano es un hombre solitario que vive atormentado por el fantasma de Marisa su esposa fallecida hace un año en un accidente tiene un solo amigo el forense Antonio Fuseli que a su manera es tan atípico como él La novela se desarrolla en tres líneas paralelas que confluyen y que tienen un leve desfasaje temporal entre sí La primera es la que corresponde a Lascano La segunda se senta en Amancio Pérez Lastra el empobrecido descendiente de una familia oligárquica desesperado por conseguir dinero La tercera es la del mayor Gilibaldi un militar partícipe de la represión que además se vincula a robo de bebé de las víctimas de la dictadura En la línea de Lascano también se desarrolla una trama paralela por casualidad conoce a Eva una joven perseguida por los militares y por razones relacionadas con su historia personal decide protegerla Los personajes son muy consistentes aún los secundarios La novela está narrada en tercera persona con excepción de pasajes en los que recrea el monólogo interior de los personajes La escritura es muy elaborada Oraciones cortas y contundentes que dinamizan la narración y determinan el ritmo de lectura alternan con pasajes de prosa poética que reflejan el mundo interior de los personajes Su alma lo niega y empecinadamente delira con una marisa recobrada con una resurrección con un milagro con una segunda oportunidad De vuelta a su lado para acompañarlo día tras día hasta que se le haga insoportable para envenenarle la vejez para gastar con ella hasta la última hilacha de ese amor que quedó sin objeto cuando estaba mejor apuntado para quererla hasta que se agote toda posibilidad de quererla más o simplemente de quererla para que se convierta en una compañía permanente hasta que la costumbre de tenerla a su lado se dé por sentada por muerta hasta que sus íntimas manías ya no sean un secreto hasta que no quede un solo pliegue de su piel por explorar para decirle todas las palabras que ahora lo atragantan hasta que su sexo pierda por completo todo sabor a nuevo todo misterio hasta que a fuerza de costumbre deje de percibir su olor hasta que su voz le sea tan conocida como la propia hasta saber por anticipado todo lo que dirá hasta que el entendimiento se produzca sin necesidad siquiera de mirarse hasta que sea tan habitual como la atmósfera y deje de sentirla un apéndice de él mismo hasta llegar a sentir la culpa y el remordimiento de desear y hasta tener otras mujeres hasta transformarse en dos extraños que comen en indiferente silencio en el restaurante porque ya han dejado de preguntarse qué hacen allí con ese otro desconocido para que sea ella quien se quede sola en el muelle a la hora de partir nada de eso el futuro suspendido acabado enterrado bajo una pequeña lápida en el cementerio judío de la tablada donde nunca va porque sabe ella no está allí una característica que me llamó la atención es que los diálogos al igual que el monólogo interior de los personajes no es tan estructurado como es habitual con guiones sino que se diferencian del resto del texto por estar en tipografía cursiva la llamada itálica y bastardilla y se alternan las frases de cada uno de los que hablan con puntos seguidos sin embargo en ningún momento esto provoca la confusión del lector Ernesto Mayo tuvo la enorme gentileza de responderme algunas preguntas acerca de sus novelas y esto es lo que me dijo sobre la manera atípica de presentar los diálogos y el monólogo interior de los personajes bueno nunca nunca me gustaron mucho las acotaciones de diálogo me parece que le restan velocidad al relato que no sé que atrasan la lectura que no impulsan y yo creo que bueno yo al menos me dirijo a un lector atento un lector inteligente que puede determinar quién es el que está escribiendo es decir en la vida no hay acotaciones de diálogo entonces lo que vale son los tonos los énfasis la manera de decir un crítico dijo una vez que mis diálogos parecían que se estuvieran escuchando desde atrás de una columna escondido escuchando a los interlocutores creo que surgió además por una cuestión técnica de que yo los había escrito en forma de teatral que era fulano y dice tal fulano y dice tal y cuando los fui borrando solo se iban pegando unos a los otros y lo vi y me gustó dije me gusta esto está bien de manera que sobre todo en la aguja del pajar que fui más estricto no utilicé ninguna acotación de diálogo en otras novelas ya los voy usando un poco más porque a veces a veces sirven y tampoco se puede ser tan fundamentalista pero de cualquier manera creo que los diálogos con pocas acotaciones de diálogo son como más dinámicos más veloces y le dan más ritmo a la novela queridas y queridos oyentes continuamos con este capítulo 122 del dulce veneno de la novela negra dedicado a Ernesto Mayo y su personaje el perro lascano después de la tanda conectate con mestiza accede a nuestra web radio.unaj.edu.ar y por la 88.5 y disfruta de contenidos exclusivos repasa los principales temas con el informativo de lunes a viernes a las 13 y a las 17 noticias nacionales regionales y locales con Daniel Simcha escúchalo en mestiza con mestiza conectate con mestiza accede a nuestra web radio.unaj.edu.ar y disfruta de contenidos exclusivos en órbita un ojo sobre una actualidad que nos rodea y nos da vueltas martes a las 19 con Pablo Culcar y Liliana Mayik FM 88.5 radio.unaj.edu.ar escalera a la nada otro programa de rock con Anishinoy los miércoles a las 19 por mestiza la radio de la universidad nacional Arturo Jauretche escuchanos en radio.unaj.edu.ar y por la 88.5 mestiza donde la universidad suena continuamos con este capítulo 122 de El dulce veneno de la novela negra dedicado a Ernesto Mayo y su personaje El perro lascano durante 25 años estuve dando vueltas en mi cabeza una idea para una narración un buen punto de partida nada más que eso alguien cometía un asesinato privado y ocultaba su cadáver entre los que diseminaba por todas partes el terrorismo de estado de la última dictadura argentina los homicidios de los grupos de tarea no eran investigados cosa muy ventajosa para cualquier asesino que se prese sabía algunas cosas que no quería juzgar el accionar de los militares o reivindicar a nadie no me interesaba una historia sobre la dictadura sino una que sucedía en la dictadura tampoco una historia de héroes y mártires quería una de seres humanos sus pasiones sus miedos sus ambiciones y sus conductas una historia contada en términos de acción y sensaciones no de conceptos pero no tenía la menor idea de cómo hacerlo yo escribía para la prensa el cine y el teatro pero ninguno de esos géneros me parecían adecuados para esta trama sin embargo aquella premisa básica volvía a revolotear con la insistencia de un abejorro y yo nunca encontraba el tiempo para desarrollarla y entonces sucedió la crisis de 2001 aquel ensayo general que hicieron los centros de poder financiero internacional en Argentina y que luego aplicarían en Europa y otras regiones 34% de desocupados bancarrota generalizada de la industria y el comercio emisión de 16 billetes monedas diferentes cada uno con menor valor del anterior incoautación por parte del gobierno de los depósitos bancólicos de todos los ciudadanos menos los de sus amigos desabastecimiento estallido social saqueos desmanes que se vayan todos represión policial 27 muertos y más de 100 heridos cambiaron 5 presidentes en 11 días la clase política fracasando en toda la línea la guerra civil a la vuelta de la esquina y a todo esto vino a asomarse una crisis una crisis personal pérdida del trabajo hija gravemente enferma divorcio demandas judiciales surtidas por falta de pago nada que hacer y mucho tiempo para pensar con qué soga ahorcarme pero aquí que en medio del caos y la desesperación una mañana apareció totalmente armada a mi cabeza la novela que luego sería crimen en el barrio de 11 clarísima distinta organizada en todas sus partes tremendamente conmovedora con ese sello distintivo que tienen las obras basadas en hechos terribles vividos de primera mano yo había sido un combatiente contra la dictadura muchos de mis compañeros habían sido torturados y asesinados por los militares esta obra también sería mi apasionada venganza pero no en la forma de una denuncia sino mostrándolos tal cual son seres miserables y crueles en todo detalle los conocía muy bien podía hacerlo el mundo se venía bajo mi derredor pero yo tenía una misión escribí la novela poseído por la fiebre de la narración en el estado de locura y alienación que requería un texto referido a un tiempo en que todos estábamos locos la espantosa situación en que la locura era la normalidad encadenado a la computadora trabajaba 18 horas por día interrumpiendo solo para comer dormir cuando me vencía el sueño a veces caía sobre el teclado entre una palabra y otra o para dedicarle algunos momentos a llorar las desgracias que me estaban aconteciendo en 60 días produje la primera versión de la novela les leí parte del prólogo de la edición española del comisario los canos un volumen que reúne las tres primeras novelas de este personaje allí mayo relata la génesis de la aguja en el pajar rebautizada en ese país como crimen en el barrio de once le pregunté a mayo como surgió su estilo tenés una escritura muy elaborada oraciones cortas y contundentes que hacen avanzar la narración y determinan el ritmo de lectura alternan con pasajes poéticos que revelan el mundo interior de los personajes en un prólogo contás que la primera versión de aguja en el pajar te llevó solo 60 días y parece una novela muy trabajada no solo en su desarrollo sino también en la forma pese a que era tu primer libro esto es lo que mayo me respondió si es verdad que la aguja en el pajar me llevó solo 60 días escribirla mejor dicho 60 días plantearla en el papel luego hubo muchísimo trabajo de corrección yo el trabajo de corrección es en realidad lo que más disfruto a mí plantar la novela en el papel me lleva me da angustia me provoca una serie de sentimientos sobre todo por el tipo de cosas que escribo que no son muy gratos pero después una vez que ya sé que la novela está ya planteada y que funciona y que está de acuerdo a lo que más o menos yo quería entonces ahí me relajo y empiezo a corregir y puedo pasarme la vida corrigiendo como decía Borges publico para dejar de corregir así que sí es verdad ¿cómo surgió el estilo? bueno esa es una pregunta más difícil de responder el tema es que yo soy muy ecléctico y poco sistemático y mi estilo surge de muchísimas experiencias del teatro de la mezcla del teatro yo antes de escribir novelas escribía teatro y cine surge también mi aproximación a la poesía que siempre me ha gustado mucho la poesía para mí la poesía está en la base de todas las artes si no hay poesía no hay arte y bueno de esta mezcla de cosas y después también con mis lecturas con mis referentes una mezcla de todas esas cosas es con la que se produce el estilo por lo menos en mi caso es así es una mezcla muy muy de experiencias muy diferentes y de cosas de experiencias comunicativas muy diferentes quiero decir entre la aguja en el pajar y delincuente argentino su continuación hay una estrecha unidad el topo está sentado en el catre que ya va dejando de ser suyo esperando ese anuncio soñó con él cada una de las mil cuatrocientas sesenta y una noches que pasó en este pabellón ahora le parece irreal que el momento haya llegado y le da miedo adentro uno sabe cuando debe estar alerta cuando puede ser atacado afuera se ignora de donde puede venir el ataque que cosa puede salir mal la casualidad es el peor enemigo de un asaltante en el pabellón de la cárcel de devoto flota un aire como de velorio así es cada vez que un preso popular deja el presidio para volver a la libertad que es linda pero vista desde el lado de la reja no es tan alegre como podría pensarse es que la cárcel a la vez que estimula la criminalidad entumece la rotunda de todos los días atonta los reflejos nubla el entendimiento y al mismo tiempo asusa la rabia los criminales experimentados saben que no es conveniente volver a la acción inmediatamente después de ser liberado es común que un delincuente luego de una condena larga termine muerto al poco tiempo de salir este es el inicio de delincuente argentino que en su edición española se llama el policía descalzo de la plaza San Martín la novela transcurre en los primeros años de la democracia se han dictado ya las leyes de obediencia de vida y punto final que garantizan la impunidad de la mayoría de los partícipes de la dictadura hay dos personajes centrales en el libro Lascano y el topo Miranda un asaltante atípico lo que se llama un delincuente con códigos pero ahora vamos a la música por favor Sergio Reynoso de la música de la música ¡Gracias! 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 En el inicio de la novela, Lascano se está recuperando de una gravísima herida que sufrió en un tiroteo. Está esperando que se revele quién fue su protector. ¿Quién lo salvó cuando agonizaba tirado en la calle con un tiro de 45 que se le metió por las costillas y le reventó el pulmón que ya tenía estropeado por el cigarrillo? Su salvador, además, se había encargado de que lo atendieran, de su curación y de su rehabilitación. Lo había ubicado en esta casa al cuidado de una enfermera y custodiado por dos tipos pesados y mudos. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabe a ciencia cierta. El protector de Lascano es Jorge Turquelli, un policía corrupto que consiguió llegar a la jefatura de esa fuerza de seguridad desplazando a un grupo de comisarios vinculados al narcotráfico. Sin embargo, no llega a disfrutar de su cargo. A los pocos días aparece muerto en su despacho. Lo que aparenta ser muerte natural es en realidad un asesinato que no ha dejado huellas. La muerte de Turquelli recuerda a la de Juan Ángel Pilker, jefe de la Policía Federal en el primer gobierno democrático, que intentó cambiar los valores de esa fuerza de seguridad impuesto por la dictadura y apareció muerto en su despacho, supuestamente por un ataque de asma. Una acotación. Se puede inferir que la aguja en el pajar se desarrolla en la etapa inicial de la dictadura, entre 1976 y 1979 aproximadamente. Delincuente argentino alrededor de nueve o diez años más tarde. Sin embargo, en la ficción parecería que solo pasaron unos meses. Le pregunté a Mayo acerca de esta particularidad y esta fue su respuesta. Sí, yo privilegio el tiempo ficticio al real en la novela. El tiempo siempre es ficticio, es una construcción que uno va haciendo. Y es verdad que, bueno, también unos profesores de una universidad de Francia dijeron que yo cometía atentados contra el tiempo, pero que eso también servía para darle dinamismo a la novela. Sí, entre la aguja en pajar y delincuente argentino pasan en la cronología, por esto del anclaje que tiene con la historia real, no sé, pasan ocho años y Lascano se despierta recuperándose de sus heridas. Pero, como te decía, creo que sí, que en la novela el tiempo siempre es ficticio. Es un elemento más que compone la literatura. Volviendo a la ficción, Lascano sabe que, muerto su protector, los apóstoles intentarán asesinarlo también a él. Se ve obligado a vivir. Su estado físico no es bueno, no está aún recuperado. Tiene fuertes de olores que requieren analgésicos fuertes, tesos, opiáceos. No tiene amigos ni nadie que le pueda ofrecerle jufugio. Y para peor, carece de dinero. A través de un conocido consigue un trabajo. Un banco fue asaltado y uno de los delincuentes se llevó un millón de dólares. Los banqueros no pueden hacer la denuncia de la policía ni al seguro, pues ese dinero estaba en negro. Lascano es contratado para recuperarlo. Al igual que en La aguja en el pajar, la novela se desarrolla en varias tramas paralelas. La que podríamos llamar troncal es la investigación de Lascano y sus esfuerzos para no ser asesinado por la policía. En paralelo se desarrolla la del topo Miranda, el asaltante que luego de ser liberado roba un banco en una operación fallida. Tiene un millón de dólares en un maletín, pero la policía capturó a uno de sus cómplices y debe esconderse ya que no le cabe duda de que conocen su identidad. En dos líneos que se conectan con La aguja en el pajar, cuenta la historia de Marcelo Pereira, un joven fiscal que decide retomar el caso de Climen de Riachuelo, que Lascano investigaba en la novela anterior, y la del mayor Gili Baldi, vinculado a ese asesinato y a robo de bebés en las víctimas del terrorismo de Estado. La aguja del pajar y delincuente argentino conforman una unidad sólida en cuanto a la forma y también por el entrelazamiento entre la trama policial y la realidad sociopolítica argentina. En cuanto a este último, sabía que Mayo participó de la resistencia de la dictadura y le pregunté acerca de este tema. Así me respondió. Bueno, la época de la dictadura y mi actividad en la resistencia, bueno, yo ya venía desde antes, desde la dictadura anterior de Honganía, Levinstol, Lanuse, que ya venía militando en organizaciones populares contra la dictadura de resistencia. Y bueno, yo cuando asume Honganía tenía 18 años y cuando asume Videla debería tener que fue 25, una cosa así. Y en esas edades creo que la rebeldía es casi una obligación, es algo que, o por lo menos yo, llevo en la sangre. Aún hoy todavía, con más de 70 años, sigo siendo bastante rebeldón. Y mis actividades, bueno, fueron de distinto tipo. Yo empecé con un grupo de teatro que daba, dirigía un grupo de teatro que daba funciones en las villas y en los barrios obreros, sobre temas puntuales y sobre problemáticas puntuales. Luego, a medida que se fue encarnizando la dictadura, pasea a otro tipo de actividades, más de combate. Y luego, bueno, cuando terminó, cuando la guerrilla fue demolida por el actuar de la acción de los grupos de tareas, de los militares, pase un tiempo en la clandestinidad. Pero nunca me fui del país y de alguna manera seguí haciendo, teniendo actividades de sabotaje y de oposición, ¿no?, a los gobiernos militares. De cualquier manera, no es una época que yo la recuerde como especialmente feliz. Creo que era lo que teníamos que hacer los jóvenes en ese momento, lo que quizás, en otro sentido, deberían estar haciendo hoy, resistirse a esta masificación. pero el precio que pagamos por ello fue excesivo, fue demasiado alto y los logros conseguidos no los justifican. Eso es lo que yo creo. Bueno, queridas y queridos oyentes, llegamos así al final de este capítulo 122 del dulce veneno de la novela negra. Pero en el próximo capítulo seguiremos con la obra de este talentoso escritor argentino. Nos vamos con buena música, como siempre. Jorge Navarro va a ser Lucky Southam. Les agradezco mucho. Nos encontramos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias.